Hola Matías Bravo Lo hace, todos los trabajos que hace, ella lo hace Ahora es mucho más cariñoso, tiene contacto físico con nosotros, recibe abrazos, nos abraza He escuchado logros de mi hijo muy bonitos, sabe pintar bien, agarra el lapicero muy bien, es un niño lindo prácticamente Sí, buenos días, Mardita, hola Está bien mi hijita aquí en la cuna, por eso yo me siento alegre con lo que está mejorando mi hijita también Es un niño inteligente, es bien cariñoso, travieso y juguetón Como parte del compromiso de Save the Children promovemos los derechos de los niños y niñas con discapacidad Porque ellos constantemente enfrentan obstáculos para disfrutar de sus derechos y para lograr una verdadera inclusión en la sociedad Estamos realizando este gran anhelo de la inclusión social desde la temprana edad De manera que ellos reciben pues no solamente alimentación, educación, el cariño, el amor de las madres Y luego esto va a servir para que ellos pues puedan posteriormente también ya entrar en la edad preescolar y en la escolaridad Con muchas más ventajas que el resto de los niños que no han sido tratados Buenas chợ war. No, nein, no, niña, finadita No, niña, finadita No, niña, finadita Gracias por ver el video